por el bien de mi nieto. Pero Irina, tú te divorcias de Flavio y esa es mi última palabra. ¿Entendido? Mira, Arturo te mandó flores. ¡No! ¡Ay, no! ¡No te pasa, Arturo! ¡No! ¡El amor! ¡El amor! ¿Quién hizo la tarjeta? Huelen espectacular. ¡Qué lindo detalle! ¡Dos en un solo día! ¡Uy, uy, uy! ¿Esto no es para mí? ¿Que no? Pero no, no, no. Ni me tratas de cambiar el tema. Son para ti. No. ¡Ay, ya! ¿Sí? ¡No! Gracias por darme un motivo más para vivir. ¿Qué dice? ¡No! ¡De quién está! ¡No! 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 No les, gracias por acompañarme a llevarle gallo a Sofía. Estaba bien contenta. Hombre, encantado. Por lo menos salimos vivos del rancho del Junco, ¿eh? Bueno, ojalá que tu matrimonio con Sofía por fin acabe con todo ese odio que tiene Cayetana hacia nosotros. A mí ya me da igual lo que esa señora piense. Lo único que me importa ahora es casarme con mi chaparrita y tráemela para acá con Arturito. Creo que también tenemos a Verónica con nosotros. Nuestra felicidad va a ser completa. Oye, carnal, justamente de eso quería hablar con ustedes. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir ocultando a Verónica que es nuestra hermana? Pues yo no quiero seguir engañándola, mucho menos ahora. Pero tampoco podemos hacerle más daño. No sabemos cómo se lo va a tomar. Bueno, pero mira, Verónica ya nos trata como hermanos y nos quiere. Entonces yo creo que le deberíamos decir la verdad. ¿De qué verdad están hablando, chicos? Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. Y no renuncio a tenerte para siempre. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. ¿De qué verdad están hablando ustedes? Mira, Verónica, nosotros no sé ni por dónde empezar, pero... Es complicado. Qué bueno que escuchaste, Verónica. La verdad ha sido muy difícil ocultarlo y creo que ya tienes que enterarla. Déjame. Deja que yo se le explique. Mira. Bueno. Solo no te vayas a enojar con nosotros. Yo lo hago. Pero... O sea, me están asustando. ¿Qué es lo que me tienen que decir? Ya, dígamelo ya. Lo que pasa es que tú. O sea, bueno, más bien nosotros queremos regalarte un coche. A ti. ¿Un qué? ¿Un coche? Sí. ¿Es en serio? Ah, pero yo no puedo hacer... No, yo no puedo hacer eso. Por favor, por favor, por favor, sabemos que dejaste el tuyo en casa de la señora Salívar y pues no, no podemos dejar que pase el trabajo, ¿verdad? Y a Flavio se le ocurrió... Pero, Arturo, no, es que no, un coche es demasiado dinero. ¿Por qué van a hacer algo así si ustedes no son nada mío? A ver, chiquita, tú misma dijiste que nos quieres como unos hermanos, ¿no? ¿O te vas a retractar o dejaste de querernos así? No, ¿cómo voy a dejar de quererlo? Si ustedes son lo más importante que tengo en la vida. A ver, mira, Ignacito, ese es tu abuelo Ignacio. Tú te llamas como él, tu tía Irina, tú, mi amor. Ma, la modista me está esperando para escoger mi vestido de novia y todavía tengo que pasar por el rancho de la casa. ¿Me lo das, por favor? Ay, no, no, no. De ninguna manera Ignacito se queda conmigo, ¿verdad, mi amor? Mami, por favor, su papá quiere estar con él un ratito, ¿sí? No seas egoísta. Y no te lo quiero volver a recordar, se llama Arturo. Sofí, yo creo que mejor lo mandas con Pablo porque si no vamos a llegar tarde y yo tengo que ir a grabar un comercial. No, mejor lo llevo yo. Pablo no va a saber ir a con él. Ya, 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 ya va, ya va. A ver, a ver, a ver. Tú no tienes por qué ir a ese rancho y también tienes cita con la modista. Sí, es verdad. Mamá, no, yo me compro un vestido, eso es lo de menos. Sí. No es tiempo para odios, mamá. Sofía necesita nuestra ayuda. No podemos perderte. Está bien, está bien, ya va. Ay, ya está bien. Uy, vamos con la tía. Vamos. Mamita. Mamita. ¿Vas a ir a dar un partido por la tía? ¿Por poco no la cuentas, compa? Te trajeron bien madreado aquí al hospital. De la neta yo pensé que te pelabas. Ya la Patricia debe estar armando una fiesta allá afuera, ¿no? Esa mujer ya debe estar lista para enterrarme. Es una desgraciada. Pero si vieras que no. Se lo pasó toda la noche allá afuera conmigo y con Candela esperando noticias. Será la noticia de mi muerte, Roger. Así para correr y apoderarse de todo lo mío. O sea, no se le dieron, pero ahí está afuera esperando para verte. ¿Ahí está afuera? No, pues no la hagas esperar. Dele que pase. Sí. ¿Mora? Ahí lo dejo para que hablen. De nuevo. ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Así como me ves, patito. Un pie acá y otro pie en el infierno. Bien.